a tonto que toma para ti te pega toma que durmiendo ni que durmiendo cabrón a ver gente una predicción en el chat vale un pool copita de buenas noches o no o sea pero qué es esto cabrón tío como que 22 25 pero como si sube a 40 me la hago tienen que votar 10 personas más 10 99 personas más gente por favor al tabulador la 44 nada de lo que sea gente voy a por dios esta es la copita de buenas noches y ya está vale la copita de buenas noches buenas noches hasta mañana los lunes y los niños nos vamos a la cama si carlos esta dope esta dope y y y y y y y y Chil, chil, chil. 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 Chil, chil. Chil. Avila. Corpo de Cristo. Chil. Ya, 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 ya. Ah, gente, ya. Ya. A ver, gente, esto es brumo. No lleva nada raro, de verdad. Soy yo. Yo y yo y solamente yo, ¿sabes? ¡Eh, Roti! ¡Roti! Tienes la playlist del streaming. Tírate el subo, aunque sea, ¿no? ¡Roti, cabrón! Tienes la puta playlist del puto streaming. ¡Adiós! ¡Eh, que se para la puta música, cabrón! Nos calmamos, gente. Nos calmamos, nos calmamos. Nos calmamos, que he tirado por aquí ya la puta lata de Coca-Cola. He tirado por aquí ya la puta lata de Coca-Cola. O sea, vamos a calmarnos, gente, que están pasando cositas en mi cuarto. Vamos a calmarnos, que he tirado la puta lata de Coca-Cola. O sea, por favor, gente. Por favor, gente. O sea, la cámara de medio lado, pim, pam. Lata de Coca-Cola por encima de la sombrilla. Aquí, noche de sexo. Nos quedamos aquí ya hasta las tantas. O sea, o sea, por favor, gente. Por favor, todos en el chat, calvado. Y ya está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, gente, gente, gente. Que sigue aquí esto. Relax. Que tengo aquí un puto fregado, gente. Mami, te la he caído aquí Pobre mesa Para la música, cabrón ¿Qué dices, White? ¿Qué dices, White Shit? Que estoy perdidísimo Pero a ver, amigo mío, ¿perdedísimo por qué? Pero tú sabes lo que es el baile de la gruja Mira Eh, eh, eh Mira Tontito, mira Que eres policía Que eres policía, tontito Mira lo que hago Callao Callao Si me hacía ni cerveza Homer pierde la cabeza Vivo solo en una casa Tengo suerte No hay nadie O sea Eeeh 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 Y nadie ¿Sabes? O sea No hay nadie Y los vecinos Que no tengo vecinos, gente O sea Que tengo vecinos Pero en la otra calle O sea Que me agarren de aquí Los vecinos Como se quejen ¿Sabes? O sea Que me agarren de aquí abajo No pueden ¡Puedo gritar lo que quiera, tontito! ¿Sabes? Tengo vecinos ¡Alanciendo! a la paro por qué a pica los callaos a